Los panes con ripio los vendemos acá en Asados Mar y Tierra, surgen desde hace unos 15 años hacia atrás. El pan con ripio surge por la situación de lo económico. Aquí venían personas y pedían algo más barato y empezamos a hacer panes con casamiento, queso rallado y eso era lo que el cliente pedía para que le saliera una cena económica. Luego pedían que le pusieran huevo duro, chimol, cabeche y así se fue armando el queso y al queso rallado le decían ripio. Entonces de allí sale el nombre del pan con ripio, pan económico que ahorita cuesta 1.75 y ya piden su cafecito y le sale por menos de 2 dólares su cena. Venimos de las 5 de la tarde a las 3 de la mañana. Los horarios, pues acá lo famoso es que surge el primer negocio y solo de noche. Entonces la gente aquí acostumbra a venir por las noches, y aquí entre más tarde, en la madrugada está más lleno porque la gente sabe que aquí está abierto y a cenar bien. Si quieren probar los verdaderos panes, los originales es en Asados Mar y Tierra que estamos ubicados acá sobre la quinta avenida norte y 39 calles frente a Astor Hotel del Castillo.